Las flores son uno de los detalles románticos que más eligen para regalar el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Uno de los principales puntos de venta de flores para San Valentín es el mercado 20 de noviembre y los comercios que se encuentran a su alrededor, pues ofrecen las nuevas tendencias en arreglos con costos variados que se acoplan a la economía de cada persona. Como cada año, los comerciantes de flores esperan que las ventas tengan un repunte de al menos el 50%. Sí, son las flores como los preferidos, aunque también podemos incorporar algunos elementos como peluches, chocolates o carritos para los caballeros. Sí, pues es una fecha que siempre, pues como usted lo dice, siempre la esperamos, ¿no? Porque generalmente en todo el año, pues las ventas no son tan buenas. Entonces el día 14, pues esperamos, siempre tenemos la esperanza de recuperarnos un poco. Depende, puede ser un 50%, tampoco hablamos de un 100% porque eso afecta mucho a la economía, tanto de los clientes, el hecho de nosotros tener que invertir también, los proveedores, que también suben los costos. No es mucho, pero pues se espera porque siempre es una fiesta. Este año, debido a las heladas que han caído en la zona de los altos de Chiapas, los costos de las flores han ido al alza. Sin embargo, los propietarios de los negocios de venta de arreglos florales han optado por no incrementar los precios a los clientes. Sí, justo tenemos una alza en la materia prima, pues que son las flores. Esto se da por dos razones. Una, que es la fecha más importante, pues tiende a subir. Y otra es que acabamos de pasar o estamos pasando la temporada de invierno, ¿no? Entonces muchos de los invernaderos de las que nosotros recibimos las flores, que son en San Cristóbal, pues en la zona de altos han habido heladas, lluvias, y eso ha hecho que la producción de flores disminuya, haciendo que el costo aumente. Pero nosotros nos mantenemos en un precio estándar precisamente para tener ventas y para que todos puedan tener flores en este año. Sí, si se fija en las florerías, ahorita, en su mayoría, creo que el 90%, estamos todos con algunos detallitos nada más, precisamente por los costos que ya empezaron a subir y las ventas que son bajas, pues no se, no nos puede compensar ahí. Y varían dependiendo del tamaño, del modelo, del tipo de flor que llevan. Pues nosotros manejamos ramos, ramos desde los precios normales. Digo, generalmente aquí en Red Garland no les subo, o sea, son de 3, 3.50, son costos normales. Algunas floristerías manejarán diseños nuevos apegados a Pantone Color Institute. Este año tenemos un color en tendencia que es el Pitch Foss o Telfiopelo de Durazno. Este color nos lo dicta el Instituto Pantone, que cada año nos trae un color. Y en esta ocasión, pues serán todos estos tonos pasteles, tono parecido al Durazno maduro. Y en esta ocasión queremos incorporar o retomar esto de los peluches, pero trayéndolo un poco más a lo regional, incorporando lanudos o corazones, estos pomponcitos que vemos mucho en San Cristóbal. Así es, pues invitar a todos que en estas fechas compremos siempre con productores locales, ya que pues esto nos ayuda mucho en el comercio y en la economía circular de nuestro estado. Para Alerta Chiapas, Roby Zúñiga.